Un trabajador del volante perdió la existencia y su pasajero resultó lesionado cuando la unidad en la que se trasladaban se salió de la cinta asfáltica y cayó a un canal de aguas negras, desde una altura aproximadamente 5 metros, en el tramo carretero Páscuaro-Morelia en este municipio. El accidente fue alrededor de las 17-18 horas de este lunes frente al establecimiento Grúas Express. El taxi es de la línea modelo con número económico 02 y sin placas de circulación. Dentro del automotor quedó el cuerpo inerte del empleado del transporte público, el cual estaba sobre la humanidad del sobreviviente, quien iba de copiloto, persona que dijo llamarse Faustino O. de 52 años de edad. El difunto está en calidad desconocido. Al arribo de los bomberos estatales, tanto el finado como el herido fueron rescatados con técnica de cuerdas, maniobras que duraron aproximadamente 25 minutos. A la zona también llegó el personal de la Cruz Roja y de la Fuerza Ciudadana, así como de la Policía Federal, División Seguridad Regional, para acordonar el perímetro, siendo todos los datos anteriores obtenidos durante el trabajo noticioso.